Queríamos aplaudirle a un gobierno que mantiene en la miseria su país, un país donde la población no puede permitirse una dieta alimentaria saludable. Pero sí existe de parte del gobierno una obstinada decisión de endeudar al pueblo, seguir invirtiendo en la fracasada ley Bitcoin y estableciendo convenios millonarios de los que no revelan mayor información. Para nadie es un secreto que la crisis económica, social, política siempre afectará primero la vida de las y los trabajadores. En un sistema capitalista, las desigualdades exacerbadas son solo el reflejo de las catástrofes que provoca dejar que nos gobiernen políticos antiderechos. La inseguridad alimentaria y la creciente amenaza de hambruna en muchos hogares salvadoreños aumentó en los últimos dos años de manera alarmante. Sabiendo que la alimentación es un derecho humano que se debe garantizar, seguimos viendo hogares donde se percibe como un lujo el comprar lácteos y carnes, aun cuando estos forman parte de los 22 productos de la canasta básica en el país. Debe preocuparnos saber que existen familias que no logran cubrir por lo menos los tres tiempos de comida al día. Pero quienes no gobiernan, ni siquiera hablan sobre esto. No se preocupan porque la tasa de inflación se ha elevado de manera impresionante en el último año. No ven como preocupación que la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas tienen que hacer recortes en su presupuesto para poder salir con los gastos del mes. Las familias van, hoyo el quebrado, hoyo el comido. Durante el actual gobierno, 83,135 hogares entraron en pobreza extrema. Explíqueme, ¿qué de cool tiene esto? Y claro, los funcionarios de nuevas ideas no pueden mostrar empatía porque jamás se verán en la difícil situación de tener que elegir no hacer un tiempo de comida para poder comprar algún medicamento o implemento de uso personal que sea requerido. Argumentar que la crisis alimentaria es mundial se ha vuelto la excusa estrella del actual gobierno. Amparándose con este discurso, ocultan sus verdaderas intenciones económicas y sus incapacidades. Sabemos que en las crisis se deben hacer ajustes, pero los ajustes del oficialismo equivalen a reformar el presupuesto 2023 para incorporar fondos a ocho instituciones del estado, entre ellas el presupuesto de la agencia administradora de fondos Bitcoin, por un monto de $1.895.820, aprobado el pasado martes en plenaria por los diputados de nuevas ideas y sus aliados. Sin importarles que dicha ley ha sido rechazada por más del 70% de salvadoreños y salvadoreñas y el 75% ha manifestado no haber utilizado esta criptomoneda.